Hola, Mónica. Sí. Estoy aquí. Como siempre, ya sabes. Trabajando. Nuestra Marina. ¿Está allí contigo? Sabemos que las cosas no quedaron como queríamos, pero... Hay que tratar. Hay que tratar. Escúchame. Es mi caso. En los temas con Marina hay que dejarlo de lado. Hay que... Hay que dejar de nosotros. Sabemos que la relación ya no está avanzando. Pero tratemos. Marina está grande. No me pareció como dejamos las cosas hace un rato. ¿De dónde estoy? Por ahí. Por algún lugar. Por algún lugar. ¿Quieres venir por mí? ¿Para qué? Para que me vuelvas a botar nuevamente. Para que me vuelvas a... A sacar de tu casa. Y diciendo que nunca más me quieres volver a ver. Y ahora me llamas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, no. No, no volveré. No volveré. Si quieres venir a conversar, vente. Estoy en Alameda. Si quieres venir, vente. Y arreglemos las cosas. Pero que yo no vuelvo a tu casa, tenlo por seguro. Que ya te he dicho. No voy a volver. Me botaste tres veces, cuatro veces. Y ahora ya no pienso volver. Sabía que me ibas a llamar. Y ahora ya no voy a volver a tu casa. Marina. Verá. Pero te he dicho. Si quieres conversar, vente. ¿Aló? ¿Bónica? Me vuelvo a colgar. Volvió a colgar. Es que le dije. Las cosas están como están. Estoy viendo que puedes volver a llamar. Me botaste de tu casa y ahora quieres que vuelva. Me botaste tres veces, cuatro veces. Y ahora quieres que vuelva. No. Estás equivocada. Estás equivocada. Estás equivocada. Yo no voy a volver. Marina ya está grande. Ella va a entender. Marina ya está grande. Pero nuestra relación. Nuestra relación. Veremos. No. Estoy en la media. ¿Quieres venir? Dame una llamada. Ella sabe. No. 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 Ya. Gracias por ver el video.